Más de un centenar de niñas con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años de diferentes colegios montillanos participaron el pasado sábado en el primer torneo escolar femenino celebrado en el Estadio Municipal de Fútbol de Montilla. Se trata de una iniciativa impulsada desde el Club de Fútbol Femenino Paquillo Moreno para conmemorar el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, una actividad también destinada a promover la práctica deportiva de fútbol entre niñas en un encuentro marcado por la convivencia y la diversión. Así lo ha indicado el directivo del Club de Fútbol Femenino Jorge Rey. Se trataba de acercar el fútbol a los centros escolares a todas las niñas de una edad comprendida entre los 8 años y los 12 años, de tercero primaria a sexto y primaria y es una actividad sólo para mujeres, mujeres solidarias que es uno de los gastas de la actividad, un torneo solidario, un torneo de fútbol femenino y un torneo escolar para niñas de Montilla, niñas que incluso muchas ni conocen el fútbol ni han estado nunca en el campo de fútbol, otras están en sus colegios, son alumnas nuestras de la escuela, pero hoy se trataba de ser un poquito un torneo de convivencia donde se conozcan, donde se diviertan. Las asociaciones de padre y madre de los centros educativos montillanos han participado activamente en la organización de este primer torneo escolar para fomentar la práctica del fútbol entre las niñas y la aceptación ha sido rotunda ya que se han inscrito más de 100 deportistas. Un torneo que además ha tenido un fin solidario. Los fondos recaudados por la venta de papeleta y las aportaciones de los participantes se van a destinar al proyecto O2 de la Fundación EMET Arcoíri. Es un proyecto de atención integral y acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad y sus hijos. Toda la recaudación que se haga hoy en el torneo solidario va destinado al proyecto O2, la Fundación Arcoíri, que es una fundación que sabéis que tenemos aquí un proyecto cerca de Montilla, que trabajan con mujeres. Creíamos que fuera un colectivo que trabajará con mujeres porque, bueno, también estamos celebrando hoy el 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres, y el dinero se ha recuadrado en tres vías. Las mismas niñas han pagado tres euros cada una por un desayuno solidario de productos que nos han donado montones de empresas de Montilla y luego se han, toda la gente que ha cedido, se han hecho unas papeletas de un euro simbólicas, que hemos estado también haciendo sorteos de productos que nos han donado empresas de Montilla y empresas incluso de fuera. El encuentro culminó con un homenaje para la desaparecida Rafi Tejada, que fue fundadora e impulsora del Club de Fútbol Femenino de Montilla, promotora del área de igualdad de este colectivo, quien siempre defendió los valores de empatía y solidaridad en el deporte femenino. Bueno, Rafi era fundadora del club, era directiva y, bueno, era la persona que dentro del club se encargaba del área de igualdad, ¿no? Ella era la que representaba el club en el Consejo de la Mujer, es la que estaba siempre en toda la iniciativa del 25 de noviembre, del 8 de marzo, cualquier actividad ella era la encargada, ella era la encargada de transmitir esas cosas, esos valores a las jugadoras cuando nos reuníamos y tal, y la verdad es que, bueno, que un torneo como este, de este tipo, lleva implícitos valores como la solidaridad, la empatía, la generosidad y eran valores que ella tenía, ella era en su principio, en su forma de ser y, bueno, creíamos que era un importante, pues, bueno, dedicarle, dedicarle también este torneo. Con esta actividad de fútbol femenino, el club se une a los actos conmemorativos del 8 de marzo en Montilla.